¡Oye Don Barra! ¡Oye! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes Intacaro! Cuéntenos qué movimiento va a hacer ahorita. Y pues ahorita voy a hacer un movimiento Intacaro con el colmillón. ¡Es todo Don Barra! Sí, vamos a entrar al pescadito, que es lo que hace Intacaro, y el arroz pinto también, pues vamos a deleitar nuestros sagrados alimentos, como Dios los ha dado, y pues aquí estamos en movimiento, lo tenemos tapadito, porque estas mosquitas son tremendas. ¡Ja, ja, ja! Aquí están, miren amigos, esto lo puedo comer Don Barra este día, con todos los poderes, miren, ahí está. Ahí está la guabina. Ahí está la guabina, ahí está el casamiento, y está la salsa. ¡Ensalada! ¡Ja, ja, ja! Como ve el bote de salsa ahí. Le damos gracias a Dios por darnos estos sagrados alimentos, pues como pueden ver, aquí va compuesto con la guabina. Y pues vamos a disfrutar de nuestros sagrados alimentos ahorita, porque ya es tarde. Sí, ya es tarde, ¿no? Pues buen provecho, pues gracias a Dios, tenemos ahí la comidita, ¿verdad? Que fueron los pescaditos que agarramos, ¿qué? El sábado, que fuimos a pescar al río Rosario, gracias a Dios. Agarramos, pues este, y pues vamos a disfrutar los sagrados alimentos con un rico refresco de tamarindo, preparado por la señorita Karo, y pues aquí también los saluda la señorita Karo. ¡Claro! Y aquí tenemos los chiles chilpepe. ¡Ah! Tiene chiles chilpepe. Chiles chilpepe es que casi no se ven estos chiles, ya están desapareciendo, como que ya están gana terreno. Estos se ven mejores porque ya están maduros, mira. Son bien ricos y me gustan maduritos porque no cuestan destriparlos. Sí, ya ponemos ya. Vamos a echar dos, tres. Se ven chilar. Ah, eso es lo que quiero yo, porque esto le da más hambre a uno, porque mi mamá antes me daba, pero ella me daba con queso, con cuajada. Me los destripaba los maduritos y me los revolcaba así con una cuajada. Se nos revolcaba. Sí, sí. Esta oda dos barras. Sí, no, pues provechito. Gracias, muy amable, pues. Y pues, a la hora de los sagrados alimentos, cuide mucho la comida de las moscas a tomar. Vamos a mandar unos saluditos, porque en el video anterior nos quedamos pendientes ahí. Tenemos saluditos para Adolfo Mendoza, hasta Miami, Florida. Saluditos. Saluditos, amigo Adolfo Mendoza. Aquí estamos con todos los poderes. Vamos a comer nuestros sagrados alimentos de este día. Gracias a Dios. Saludiciones. Para el amigo Nicolás Pérez, también. Saluditos y muchas bendiciones, amigos. Saluditos. Muchas bendiciones, mi amigo Nicolás Pérez. Aquí estamos con todos los poderes, reportándolos con todos ustedes. Bendiciones. Y aquí estamos más para adelante, en el nombre de Dios. Ajá. Para la amiga Yolanda Rivas, también. Saluditos y muchas bendiciones, amiga. Saluditos, Yolanda Rivas. Que Dios le bendiga, amiga. Pues aquí nosotros vamos a comer nuestros sagrados alimentos. Miren cómo puede ver. Lleva chile chilpepe. Lleva chile del otro, también de los dos chiles lleva. Sí. La ensalada, como es la dieta caro. Saluditos también para niña Lucía Contreras. Saluditos, saluditos, amiga Lucía Contreras. Que dice que es familia mía y que es tía mía. Saluditos, tía. Pues que no se pierde ningún video. Es una fiel seguidora de Don Barra y el tío Concho y Chepito. Saluditos y bendiciones, amiga Lucía. Al amigo Manuel Olivares. Saluditos y bendiciones hasta San Francisco. Saluditos, mi amigo Manuel Olivares, hasta San Francisco, California. Aquí estamos con todos los poderes y pues como puede ver aquí en San Francisco, yo veo. Es todo Don Barra. Y como estos animalitos, allá se los protege el estado de San Francisco y por eso mire que gorditos están. Ya casi no le queda ya. No, pero como voy creciendo como el oso. Sí, por eso le digo. Y mira, aquí está la firma del alcalde de San Francisco, California. Esto, ¿verdad Don Barra? No, yo le dije que me la firmaran un solo para que me la trajeran y me la firmaron gracias a Dios. Oyeron mi petición y pues saluditos ahí a todos de San Francisco, California. allá tengo fieles seguidores. Gracias, gracias a todos los estados de la USA. Ahí tengo muchos fieles seguidores que yo les bendiga a todos ellos y pues que se encuentren bien donde se encuentran. Y pues nosotros aquí estamos bien, gracias a Dios. Y pues nosotros aquí estamos bien, gracias a Dios, conectando nuestros sagrados alimentos que Diosito los prohíbe todos los días. Gracias a Dios. Y vamos a comer la comidita que el aceite carito ha preparado. Tenemos los dos platos. Tengo el aceite caro y tengo el millo. Pero lo tengo tapado porque las moscas están terribles con la enfermedad. Sí, sí, hay que cuidarnos. Hay que cuidarlos porque... Saluditos y bendiciones a todos los de la USA, dice Don Barra. Claro que sí. Saluditos a los de Nueva York también, pues que está bien, bien difícil la situación. Sí. Pero está peor allá, de verdad. Hay otros lugares que está menos contaminado, pero pues hay que pedirle a Dios, hay que tener fe que después de la tormenta viene la calma. Viene la calma. Por ahí está las aves de corral, está interrumpiendo ahí. Es que está bravo porque como... Él solo mira el pescadito, mira. Vamos a probar el pescadito. Saluditos ahí al amigo Is R. Saluditos mi amigo Is R. A mi Alejandra Bonilla también, al amigo José Jairo. Mi Amarita. Mi Amarita también. Sí, saluditos. Mi Amarita Donnelli. Saluditos mi Amarita Donnelli, que ahí se reporta conmigo en movimiento. Pues gracias por saludarme. Ahí los hablamos. La Nini es el jurado también. Saluditos a Don Anthony también. Saluditos y bendiciones. Bendiciones. Confiamos en Dios en que todos se encuentren muy bien. A Don Diógenes, República Dominicana. Y tenemos también al amigo Tigre Acosta, que yo le digo, Sargento, y él me dice, Cabito Barra, ¿cómo estás, Cabito? Sí, también. Pues aquí cumpliendo una misión, Cabito. Sargento, quiero decir. También allí al amigo Rastata, de Jamaica, pues no se ha reportado, no sé qué pasó, amigo. Hay un llamadito ahí. Don Barra ya está mordiendo la guabina por ahí. Ya le dio un petito. Es todo, Don Barra. Aquí tengo el postre. Tiene el postre. Tiene una gran papaya. Es todo, Don Barra. No me ha crecido, porque como le cayó el verano. Lo que está es un invierno, pero como usted sabe, cuando es un saltito de agua. Así me quedan, mañaturas. Mañaturas. Pero, ¿qué más quiero con el postre? Aquí tenemos esta cara. Hola, hola. Buenas tardes. Estaba detrás de cámara. Te lo vamos a mostrar también. Sí, está bien. Vamos a acompañar a Don Barra. Eso me llega. Me gusta la tortillita. Ajá, gracias. Pues yo al igual, pues aquí tengo mis sagrados alimentos también. Ensaladita, aguacate, rábano, pepino, chile picante y chile dulce. Eso. Y pues una guabina. Y casamiento. O sea que hoy, este día me casé. Felicidades, Carito. Felicidades, Carito, que se casó. Y porque se casó, le voy a dar un chile chile pepe. Ah, bueno, gracias. Aprovechito a todos ustedes también en casa. Sí. Vamos a comer otros alimentos. Este chile lo voy a estripar para que me pique. Porque me lo como si entero, me voy a picar más. Está bien. Está rico. Oiga, ese gallito. Y aquí estamos con todos los poderes. Disfrutando nuestros sagrados. Alimentos. Mmm. Mmm. Ahí quedó bueno el arroz pinto. Uy. Se me cayó el cobertor. El cobertor. El cobertor. Yo no ocupo estas cosas. Y esta es la primera vez que agarró estas cosas. Se acostumbraba a puro los dedos. Como dicen. Por aquí, pues, o sea. Dándole gracias a Dios también. Porque, como dice Don Barra, provee los sagrados alimentos. Entonces. Mmm. Pero tuvimos que ir al río. Para robar los pescados. Mmm. Ah. Como tengo las cuerdas. Mmm. Las cuerdas las traje del río Luce Guatemala. Mmm. 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 Me voy a sacar fresquito. Me necesita caro para que. Mmm. Porque a veces uno hay que tener fresquito en la mesa para. Porque a veces se ahoga uno. Una vez me estaba ahogando yo. Mmm. Yo también nomás. Mmm. ¿Verdad? Pero porque se me fue un granito de sal por otro lado. Ay, si es serio eso. Me estaba ahogando. Y también en el mar. Ah, no. En la bofana. Yo en el mar me estaba ahogando. Que sí que me levantó la reventazón. Mmm. Me levantó para arriba y me dejó caer el diapique. Y caí de cabeza en la arena. Casi me desnuqué. Ahí está. Un salito bien rico. Gracias. Gracias. Esta es una gran vitamina mire. Esta les recomiendo a los doctores. Porque es natural. Es un fresquito. Hecho de caza va. Si. Es una pura esencia. Ay, el gallito anda cortito todavía. Mmm. Ay, qué rico le quedó. Pues aquí estamos. Ya para que coma ajita caro. Es rico va. Lo he hecho ahí. Gracias. Ahí está. Mira la ajita caro. Está disfrutando de los sagrados alimentos. ¿Esto es el tamarindo? Sí, claro. Es rico. Es para el tamarindo. Yo me gusta consumirlo porque... Está riquísimo. Lo preparé yo. Es mejor que Gemeoczon. Sí, a tomar. Es mejor. Vamos a con los chiles. A ver si pica. Mijum. Ya lo he comido. Mmmm... Sí pica bueno. Mijum. ya le tengo una mordida de la guabina como de agua dulce que rico que ve el chilo van a todos los ojos es como yo, en que hay gente sueleando ahí, yo puedo agarrar y me de la gente y yo no sé como que hace bobos arrabando a las palmillas, atrás pescado, yo que lo saco nada es que Don Barro tiene la piedra del pescado si también yo, pero con atarraya porque con el suelo, no sé una vez le voy a contar la gente está caro, andaba como la vieja a las 11 de la noche de las 10 a las 11 de la noche andaba pescando la gente andaba la matata, mire, llena y se me cae, el río estaba algo grande mire, eran como unas 5 libras que me caeron ¿le fueron todos los pescadores? ah, anduve buscándole en el oscuro buscándole, te hago chucar pero como Diosito, usted sabe que no lo deja a uno desamparado fíjese, a las 15 de la noche andaba la matata que rodando en el agua pero le vi como una tiembla abajo donde yo estaba, arriba gracias a Dios que lo encontró jajaja ay Diosito lo quiere uno, gracias a Dios y todos los amigos, les agradecemos de corazón por ese lindo apoyo y pues vamos por los 10 mil ahorita vamos por los 6 mil Y vamos a seguir así, en la bota acá, como va el movimiento, ya ves. Estamos acá en la bota acá, cuando ya llegaron. Y aquí estamos con el colmillón. Ay, no me había sentado, no me había acordado que estaba el banco. De veras, que no me había acordado. Se la vi la comida para los pies. Gracias. Saluditos ahí a niña Mayra también. Vamos a aprovechar aquí que está mostrado de cámara. Saluditos, niña Mayra. Aquí estamos con todos los poderes. A la niña Carmencita Romero también, saluditos y bendiciones. Saluditos, amiga Carmen Romero. A la niña Virginia Flores y a don Juan Flores también. Saluditos y muchas bendiciones, amigos. Y pues hay una disculpa porque nos equivocamos ahí. En el saludo anterior que mandamos. Mil disculpas. Y pues aquí estamos, reportándolos nuevamente. Saluditos y muchas bendiciones ahí a la familia Flores. Saluditos a la familia Franco también. A la familia Franco. Patojón. Bendiciones, Patojón. Saludo y bendiciones. Qué tal Dios mira, Patojón. Me tocó que pelear con esta guabina. Ótima que fue mi hermana. Pero agarré a la otra. a que no me lo aguantó el anzuelo está pescado gracias a Dios que está pescadito en el río a la niña Alba Marroquín también saluditos y muchas bendiciones saluditos, ni Alba Marroquín pues aquí estamos, gracias por los bonitos comentarios que nos hacen gracias, gracias, se les agradece de corazón y pues aquí estamos al 100 en movimiento, con el comillón dice Don Barra es todo Don Barra saluditos allí especiales allí a todos los nuevos suscriptores y suscriptoras que están integrando al canal, gracias se les agradece de corazón por ese lindo apoyo pues allí compartan nuestros videos, los likes y pues los comentarios, también gracias, gracias y pues vamos para adelante para atrás ni para coger impulso no sirve acá hay uno si como siempre digo yo empieza hacia adelante y la prende en alto nada hacia para atrás todo para adelante puro para adelante puro para adelante cuidado con las moscas que andan con todo allí pues aquí deleitando fresquito de tamarindo y pues el casamiento pero rico el casamiento sabrosísimo también el fresco hay que mover el fresquito porque pues lo que pasa es que se siente pues en México le dicen agua van a hacer aguitas de limón aguitas de sandilla aquí le decimos refresco o fresco rico fresco de tamarindo allá es otro movimiento digamos otra cultura así es a dejar bonito la cultura porque como usted sabe que cada país tiene su cultura y todo muy rico la comida los paquitos y todo pero todo lleva picante si yo les creo siempre que en Guatemala si comen también bien picante pues aquí carito deleitando un rico refresco de tamarindo y los sagrados alimentos saluditos y bendiciones y gracias por el apoyo a Don Barra con todos los poderes muchísimas gracias buen provecho Don Barra y aquí estamos aquí estamos saluditos y bendiciones soy Don Barra con todos los poderes ah ah